¿Mamá? ¿Mamá? Estoy en la azotea tendiendo ropa, allá abajo. ¿Grace? ¿Qué haces aquí? ¿Qué haces aquí? Quería ver cómo estabas. Disculpe, pero no quiero ver a nadie. ¿Qué vas a hacer, Grace? ¿Esconderte debajo de tu cama hasta que todo el mundo se olvide lo que pasó? Es la idea. Vamos, yo también fui uno de los perjudicados, pero no por eso voy a estar lamentándome toda mi vida. Sí, pero contigo es diferente. ¿Por qué? Porque tú eres hombre. Y los hombres no se avergüenzan tanto como nosotras. ¿Qué? Claro que sí. Además, ¿te olvidas que todo mi círculo social estaba en esa fiesta? Sí, pero tu familia no. En cambio, mis familiares sí, lo vieron todo. Bueno, mi familia se va a enterar de una u otra manera porque ya colgaron el video de la fiesta en internet. ¿En internet? ¿Por qué me cuentas eso? Grace, vamos, tómalo deportivamente. Además, mira, yo perdí más porque fue mi enamorada la que me tendió una trampa. En cambio, en cambio tu enamorado no sabía absolutamente nada. Ex enamorado. Terminé con Gianfranco. ¿Por qué terminaron si Gianfranco te adora? Sí, pero su familia me detesta. ¿Y que por culpa de ellos vas a dejar a tu enamorado? Grace, ¿tú estás enamorada de él? Gianfranco es un chico lindo. Noble. Pero yo no lo amo. Nunca lo amé. ¿Entonces lo que dijo Cayetan era cierto? No, no, Cayetan está loca. Sí, está locasa. Sí, porque solo a una completa horata se le ocurre hacerse la buenita durante unos meses y después planear una fiesta para vengarse de nosotros. Sí. En el fondo me da pena, ¿sabes? Esa chica estaba loquita por mí y se terminó volviendo loca de verdad. Sí, claro, eres tan lindo, tan churro que las chicas se vuelven locas por ti. Sí, lo sé. Qué arrogante eres. Pero mi arroganza hizo que sonrieras. Grace, vas a ver que de aquí a un año nos vamos a reír de todo lo que pasó esa noche. Así pasan cien años, yo no me voy a reír. Bueno, yo sí. Y le contaremos a nuestros hijos cómo nos llenaron de barro. ¿Nuestros hijos? Tú a tus hijos y yo a los míos. Sí, claro, a eso me refería. O es más, puede que... tal vez me olvide de lo que pasó esa noche. No, imposible. Sí, tienes razón. Va a ser imposible olvidarme de esa fiesta. Siempre recordaré lo linda que te veías con ese vestido. No, no, no. No, no. No, no.